Bueno, concejal Jorge Durán Silva, en primera instancia, ¿por qué apoyar al doctor Héctor Elí Rojas para el Senado de la República? Bueno, al doctor Héctor Elí Rojas lo conoce desde hace muchos años como parlamentario. Cuando inició su carrera, llegó primero a la Cámara, después al Senado. Y durante su tiempo que ha estado como senador, siempre ha sido calificado como uno de los mejores o el mejor senador de cada año. Por esas circunstancias, él ha aportado mucho desde el punto de vista legislativo, ha aportado mucho a la democracia, por esa participación y esa capacidad de conocimiento de la problemática social que vive el país. Uno debe apoyar a gente que realmente le pueda uno decir a sus amigos y amigas quién es el parlamentario que uno está apoyando. Eso significa que él tiene magnífico recibo cuando uno habla en las reuniones del doctor Héctor Elí, o fuera en las reuniones con amigos, porque lo conocen por sus ejecutorias como un gran maestro del derecho constitucional y derecho administrativo, como un gran catedrático en diferentes universidades de la capital de la república. Héctor Elí en este periodo hizo falta en el Congreso de la República. A él lo convencieron que se lanzara para el Parlamento Andino. Él trató de hacer algo en el Parlamento Andino por el país, pero desafortunadamente no hay voluntad política del gobierno, porque se han dedicado al famoso TLC y abandonaron las otras cuatro naciones que pertenecen al Parlamento Andino y cinco con Colombia. Por eso se desilusionó y la gente como Jorge Durán y otros le recomendamos que volviera al Congreso de la República, donde van a llegar gente muy importante, muy capacitada, para que él sea una de las personas visibles de defensa de la democracia en el Senado de la República, a nombre del Partido Liberal al cual él pertenece y yo también. Bueno, ¿el qué puede hacer por el Departamento de Luila? Usted es de Luila también, ¿no? Es decir, un congresista, así sea un representante de la Cámara por el Departamento de Luila, es poco lo que pueden hacer, porque usted sabe, mi ilustre periodista, que los parlamentarios legislan a nivel nacional a través de leyes. Son muy poquitas las leyes y muy específicas que salgan para beneficiar a algún ente territorial. Por ejemplo, aquí hacía muchos años no salía una ley directa para la capital de la República y fue cuando la Universidad Distrital cumplió 50 años que se logró sacar la estampilla para que los recursos de ingreso de la venta de la estampilla por 170 mil millones de pesos fueran destinados para la construcción de sedes aquí en la capital de la República, la Universidad Distrital, para preparar profesores, para que las facultades se pusieran a nivel de la tecnología y punta que hoy en día existe en todas las áreas académicas. Por eso uno no puede decir, mire, yo soy huilense, voy a llegar al Senado, o soy huilascense, voy a llegar al Senado y voy a hacer esto, esto por mi tierra, cuando no es fácil legislar, vuelvo y repito, para un ente territorial específicamente. De otro lado, concejal Jorge Durán, usted está muy preocupado por su seguridad. ¿Cómo está su seguridad? Bueno, a mí me han hecho unos estudios sobre seguridad, una entidad que maneja a un doctor Villamizar y la verdad es que siempre dicen que yo no tengo riesgo. Pero bueno, eso uno sabe que las personas que me han mandado a hacerme seguridad no saben precisamente de qué es seguridad. Son unos jóvenes universitarios que qué van a saber precisamente de analizar lo que uno les manifiesta y les explica sobre la seguridad del concejal Durán. ¿Usted sufrió o le hicieron un intento de atentado? No, a mí, yo he sido víctima de cinco intentos por parte de la FARC cuando estaba el campesino en el Frente 22 y en el Frente 42, un asesino que acabó con la vida de tres édiles del Partido Liberal en Sumapaz y que hoy en día esa escoria de la sociedad se encuentra presa en la cárcel de la Picota de Bogotá. ¿Tuvo algún otro intento o no? Fui invitado por Edil Libardo Asprella y su esposa para que los acompañaran a el pueblo de él, donde nació, que es un corregimiento del departamento de Chocó, que se llama Tagachín, para que ellos iban a hacer sus bodas de los 20 años. Por esas circunstancias, ellos me manifestaron que en Tagachín, en la historia de Tagachín, nunca había tenido un inconveniente la población con la FARC. Cuando yo llegué el 28 de diciembre a Chocó, a Quintón, me estaban esperando un cuerpo de policía y me informaron que el coronel necesitaba hablar conmigo. Yo dije que iba para el hotel, que si yo iba hasta el comando o él iba hasta el hotel. Entonces le dijo que no. Le dijo a los que me estaban esperando en el aeropuerto, que se trasladaban hacia el hotel. Cuando llegaron, no fue el coronel, llegaron otros miembros de la fuerza policía, del servicio de inteligencia, y me manifestaron que ya en Quintón sabían que yo iba a llegar el 28 de diciembre a esa ciudad y que me trasladaba a Tagachín, que es un corregimiento de la ciudad de Quintón, que queda más o menos a dos horas, río Atrato hacia abajo, en Lancha. Es la única vía con que se puede llegar, que es la pluvial. Entonces, me explicó el cuerpo de inteligencia, que ya mucha gente sabía, tanto en Quintón como en Tagachín, que la presencia de Jorge Durán en el departamento. Me explicaron que, si bien es cierto que en Tagachín, en el corregimiento, nunca ha sucedido ningún inconveniente de orden público, desde que supieron, se supo por parte de la población que el consejero Durán iba a estar allá unos días acompañando a la familia de Asprilla, que la familia de Asprilla me repetía nuevamente que nunca había sucedido nada, lo hacen de muy buena fe, y eso también me lo colaboró la policía, el servicio de inteligencia, que si bien es cierto que en Tagachín nunca, nunca en la vida haya pasado nada, que es un corregimiento de 1.300 familias, que allá no hay cuartel de policía, que no hay un policía, que no me podían prestar la seguridad en mi estado ahí en ese corregimiento, pero que sí habían visto merodeando por ahí la FARC según las informaciones que tenían. La policía me imagino que también había informado a la infantería de la Marina. Yo, por no oír, enseguida me vino a la memoria, cuando al doctor Horacio Sergi y a la señora Ingrid Betancourt le dijeron que no había capacidad de prestarle la protección, el doctor Horacio Sergi se regresó, la señora Betancourt siguió, y ya sabemos la historia, qué sucedió. Eso que me vino en ese momento a la memoria, yo le dije a la familia Esprilla con mucha pena que yo había sido víctima en cinco oportunidades de atentados, de secuestro, de asesinato por parte de esos terroristas que no iban. Ellos se pusieron muy tristes por mi no presencia en el matrimonio. Yo me quedé en el Quito, donde tuve protección de la policía hasta que conseguí el regreso el 2 de enero, y ellos viajaron a Tagachín el 29 por la noche porque estaban esperando unos familiares y unos amigos. Es decir, que ellos llegaron por la noche al corregimiento de Tagachín. El matrimonio se celebraba a las 12 del día del 30 de ese mes. Cuando estaban iniciando la misa, sintieron una gran explosión, como lo llaman de un tatuco, que fue direccionado hacia la iglesia. Gracias a Dios que no había nadie en las calles, y el tatuco cayó 20 metros antes, antes de la iglesia. Cuando se sintió la explosión, por casualidad, y la infantería de la manía, según entiendo, estaba merodeando a Tagachín, hubo un cruce de disparos, y me informan que en ese cruce de disparos, vuelvo y repito, mataron los terroristas de la FARC a dos infantes de marina y tres quedaron heridos. Eso fue el 30 de diciembre a mediodía. Es decir, trataron de hacer lo mismo que sucedió en Boacá. 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 Sí, Boacá. Sí. Boacá. 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 Pero eso no dio trascendencia a los medios de comunicación, tal vez, porque como los terroristas le habían prometido al gobierno nacional, en cabeza del señor presidente, que estarían en tregua de Navidad, y eso pasó así, sin pena ni gloria. Ese es el último atentado. ¿Por qué digo yo que era un atentado para Jorge Urán? Bueno, si la historia de Tarachí está donde nunca, nunca, nunca se había cometido un acto terrorista, ¿por qué razón se cometió el 30 de diciembre? Ellos no tuvieron tiempo de saber si yo había llegado o no, porque la familia Asprilla con sus demás familiares y amigos llegaron el 29 por la noche a la población y me imagino que no hubo tiempo de informarles a los terroristas de la FARC que el concejal Durán no ha ayudado. Concejal, muy amable. Gracias.